que parecian estar avanzando, los hemos visto retroceder, desplomarse, desaparecer. Y todos los enemigos de la democracia, que nos preocuparon, en nuestros ojos, perdieron sus силas, la fuerza se rompió, se retiraron. El caso de América Latina es muy interesante. Cuando yo era joven, era un continente lleno de dictaduras militares. Hoy en día, dictaduras, dictaduras en América Latina solo hay dos, Cuba y Venezuela, y el resto son democracias, algunas muy imperfectas y corruptas, pero una democracia imperfecta es preferible a una buena dictadura. Si hablamos de mi propio continente, en América Latina, en América Latina, todavía en la época de mi adolescencia, este continente era todo reconozido de dictaduras. Ahora, si miramos en la cartilla de América Latina, vemos solo dos dictaduras, Cuba y Venezuela. Y yo siempre diré, que cualquier cosa hermosa de dictadura es la mejor de la democracia de la democracia. ¡Gracias! Tenemos también вопросы de la sala, y ahora ya le damos a la palabra. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Que son dos preguntas. Realmente voy a cortarlas un poco, que ahora vivimos en la época de nuevas tecnologías. Y entonces, la primera pregunta, ¿cuál sería la función del escritor en la sociedad del futuro, en la sociedad de la informática, en la sociedad de nuevas tecnologías? ¿Sí se cambia, digamos, la postura, la función del escritor? Y la segunda, si usted va, por ejemplo, en tren o en autobús, y ve que hay un joven que está leyendo su libro en un reader o en un teléfono móvil, un libro suyo, que según parece lo habrá bajado sin pagar los derechos. ¿Le dirá algo? ¿Cuál será su reacción? Contestaré primero la segunda pregunta. Nacho Sostaroa. Le miraré la cara fijamente, a ver si lo veo interesado, obsesionado, pues me sentiré muy contento. Y si lo veo bostezar, me sentiré muy triste. ¿Qué hago yo? Yo le miraré el cuidado, a ver si lo veo interesado, a ver si lo interesan, 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 y si lo veo bostezar, me sentiré muy triste. Si le pregunto algo, le preguntaría, ¿qué tal es ese libro? ¿Es bueno o malo? Si, pues yo creo que la función del escritor en la época de la revolución audiovisual es la misma que en el pasado, escribir con el mayor talento de que es capaz y desear que las pantallas no derroten a los libros de papel, porque yo tengo la sospecha de que si los escritores comienzan a escribir para las pantallas en lugar de los libros de papel, la literatura se empobrecería, se volvería mucho más superficial y hasta frivol. Yo creo que en este momento, en cualquier individuio, suave de la mayoría es que es importante que el director de la historia de la historia de la historia. Y para eso es muy importante continuar, incluso en este mundo, en este mundo, escribir las libras de la historia. Porque si el cree que el libro es el de la historia, entonces, возможно, el litoral del dar se puede ser más frivoloso, más поверхностoso. Y el de la historia de la historia de la historia de la historia. En el año pasado usted ha publicado un ensayo sobre la muerte de la cultura, entonces le parece que ahora mismo la cultura está muriendo de nueva manera? Bueno, la cultura en términos cuantitativos es hoy día mucho más extensa que en el pasado, llega a mucho más gente, desde el punto de vista de la cualidad yo creo que ha habido un cierto empobrecimiento porque la tendencia hoy día es hacer de la cultura un entretenimiento, una diversión y eso ha hecho que la cultura se empobrezca, se frivolice muchísimo y que vivamos en una cierta confusión porque ya nada está claro respecto a las categorías de lo bello, lo feo, lo original, lo imitado, sobre todo eso vivimos una gran confusión y contrariamente a quienes piensan que por fin tenemos una cultura democrática, yo creo que lo que tenemos es una cultura confusa y pobre, con, felizmente, muchas excepciones. Yo creo que si vamos a pensar en el caso de la cultura de la cultura, entonces la cultura es más grande, que cuando sea cuando sea cuando sea cuando sea cuando sea cuando sea cuando sea. que con la calidad de vista de la calidad de la cultura, porque la cultura es más frivolosa, más поверхностosa. Y si podemos considerar que la democratización de la cultura, la transformación de la cultura, primero de lo que es normal, la transformación de la cultura es más imitación, menos original y más поверхностosa. La cultura no es un divertido. ¿Hay otra pregunta? Buenas noches querido maestro. Es un honor para mí, por lo menos es lo que es presente en Moscú, es realmente uno de mis sueños que yo tenía. Yo soy un gran admirador vuestro. Yo tengo en realidad muchas preguntas, pero fundamentalmente ahora dos. Primero, ¿cuál considera usted su obra maestra? No solamente desde el punto de vista de la perfección que puede tener la obra, sino quizás desde el punto de vista de un apego sentimental que significa para usted. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué considera usted que debería ser la posición de la inteligencia de la gente de la cultura en Latinoamérica para evitar la difusión de estas nefastas democracias que afectan los países latinoamericanos, como hace poco en Ecuador, en Venezuela, etcétera, etcétera? ¿Cuál debería ser la posición de la gente de la cultura? Muchas gracias. Yo quería preguntar dos preguntas. Primer de todo, maestro, yo, el gran aporto y sigo por todas mis cosas. Otro pregunta. ¿Cuál es lo que considera usted considera la clave de la literatura? ¿Cuál es la clave de la literatura? ¿Cuál es la clave de la literatura? ¿Cuál es la clave de la literatura? Y el segundo pregunta. ¿Qué hacer nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, para evitar la extensión de la democracia? ¿Qué ocurre en Ecuador o en Venezuela? No sé si escribí obras maestras. Me gustaría que fuera así. Pero si tengo que quedarme con una sola obra de todas las que he escrito, probablemente me quedaría con Conversación en la Catedral. Es una obra que me costó muchísimo trabajo escribir. Me tomó más de tres años. El primer año prácticamente trabajé en la oscuridad sin tener una idea de lo que sería, al final, la estructura de la novela. Así que, quizá por esa razón, que es una razón muy personal, si tengo que escoger un libro, me quedaría con ese. Pero, afortunadamente, en literatura no tenemos que quedarnos con un libro. Tenemos toda esa riqueza extraordinaria que representa la literatura a nuestros pies. Y, pues, hay que tratar de aprovecharla lo más posible. No sé si escribí, pero si de todas mis libros me gustaría elegir una, entonces, por supuesto, será un discurso en la Catedral. Esa fue una muy compleja книga, con la que he trabajado tres años. En el primer año fue una obra en la escritura en la escritura. En el primer año fue una obra en la escritura en la escritura en la escritura en la escritura. Y, por supuesto, para mí, primero, sería la escritura en la escritura. Y, por supuesto, es que no necesitamos elegir una única libro. Que el mundo de la escritura estuvo tan profundo, que en la escritura hay un gran valor. Y hay muchos libros. Muchas gracias. Creo que la cultura no debe ser nunca dirigida, ni plantearse objetivos únicos. La cultura debe ser una expresión de la diversidad, de puntos de vista, de opiniones, de creencias, de costumbres. Mientras más representativa sea de la diversidad humana, mejor. Yo creo que, si la cultura es eso, la cultura tiene un efecto muy benéfico sobre la sociedad. Agudiza la sensibilidad y la imaginación de las personas. Enriquece el conocimiento del idioma. Y conocer bien el idioma permite hablar con mayor precisión, matizando mejor el pensamiento. Y, finalmente, la cultura genuina, creativa, desarrolla el espíritu crítico, que es fundamental para que una sociedad sea libre y progresa. Yo no creo que la cultura no debe ser un poco más. La cultura es el primer tránsito y relaciones de la cultura, de la cultura. La cultura es el primer tránsito, de la tradición, de la visión, de la cultura, de la cultura. Bueno, efectivamente, la cultura organiza malviendo el humor, loga, 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 lo que significa. La cultura y la ciencia da la oportunidad de obescargar una lengua de lengua que los entes vivieron��이 en lenguaje. y es un tipo de crema, y es un tipo de crema, y es importante que la cultura conviene en la gente crítica, que es un salón de la libertad humanitaria. ¿Cuál es el tema de la muerte de la cultura? Yo quisiera desarrollar el tema y el problema de la muerte de la cultura, porque de lo mismo de la muerte de la banalización de la cultura, aparte de los grandes escritores, también hablan los fundamentalistas y los fanáticos religiosos se ortodoxas, se orientales, de Gaesh, etc. Y entonces la pregunta es, si es imposible controlar la cultura, ¿cómo se puede evitar su banalización, su empobrecimiento? Y el aprovechamiento de este tema por los fundamentalistas. La cultura debe ser libre. Es muy importante que los artistas, los pensadores, los escritores puedan expresarse con toda libertad. ¿Eso qué significa? ¿Que junto a buenas ideas vendrán malas ideas? Pues sí, significa que junto a auténticos artistas vendrán grandes embaucadores, falsificadores. Sí, desde luego que sí. Pero esa libertad yo creo que en última instancia hace que prevalezca lo mejor. Fíjese en literatura, los grandes escritores, al final son escritores que han tenido un efecto muy positivo en sus lectores, se han adelantado muchas veces a los grandes descubrimientos técnicos, científicos. Y luego han demostrado que el ser humano es un ser complejo, es un ser difícil, imprevisible, y es mucho mejor conocer la realidad para defenderse en lo que ella puede tener de negativo y destructor. Yo tengo confianza en la cultura.